aquí en el área de incubación del centro de crianza fausto y arena se preparan para salir del huevo las últimas tortugas de la temporada de anidación 2020-2021 lentamente eclosionan las últimas 24 tortuguitas de la temporada de anidación 2020-2021 después de pasar 120 días en las incubadoras artificiales las pequeñas tortugas de la especie que los noides niger de la isla floriana salen completamente del huevo para conocer más sobre este proceso vamos a conversar con freddy villalba responsable de esta actividad freddy cómo son los controles que tú realizas cuando están en las incubadoras si básicamente los controles que nosotros hacemos periódicos es para poder saber y mantener el perfecto grado de humedad que debe tener el sustrato para que los huevos puedan eclosionar normalmente nosotros que es lo que hacemos es proceder a medirles pesar les les ponemos ya el la marcación el número que les corresponde y los trasladamos hacia la caja oscura donde van a permanecer por 30 días la caja oscura simula las condiciones naturales del nido durante este tiempo se absorbe completamente el saco vitelino posteriormente las pequeñas tortuguitas están listas para incorporarse a la dinámica poblacional en esta temporada de anidación se recolectaron 105 huevos de 14 nidos colocados por las tortugas reproductoras que se mantienen en este centro de crianza después de salir de la caja oscura las tortugas pasarán a los corrales de protección ellas permanecerán en este centro de crianza durante los próximos cinco años bajo el cuidado de los guardaparques luego regresarán a su hábitat natural reportó desde el centro de crianza fausto y arena rosa león sembramos futuro